¡La que estoy liando! Hola, soy María. Hoy os traigo un unboxing y una review sobre esta caja de cosmética coreana. Si queréis saber qué hay dentro, continúo haciendo. Bueno, en primer lugar deciros que esto es una caja que me han mandado de la página web JessStyle y no lo he abierto, no sé qué contiene, entre comillas, porque soy tan ansia viva que me he puesto a investigar por fotos y pues sabía, sé lo que viene, pero no sé exactamente el qué porque te viene de manera aleatoria. Pero más o menos sí que lo sé, lo único que no sé son los colores y realmente qué es lo que contiene. Así que lo voy a abrir ahora con vosotras. Por cierto, darle un like, todas las que seáis tan ansiadidas como yo, que incluso buscaríais, qué os va a llegar. Bueno, en primer lugar veo que trae un sobrecito de los típicos parches estos para los ojos, del contorno de ojos, de colágeno. Y a mí esto, la verdad, dice que trae colágeno y vitamina, pero no especifica qué vitamina. A mí esto, la verdad, es que me gusta, sobre todo, dejarlos en el frigorífico y los días que tengo los ojos como súper cargados, muy pesados, te lo pones por la mañana y es como un boom. Parece que has dormido perfectamente durante toda la noche y te quita esa hincazón de los ojos. Así que me suelen gustar. Así que espero que esto también me guste. Más cositas. También veo que trae una BB Cream con factor de protección solar de 30. Vamos a ver. No sé qué color tiene esto porque no sé si me vendrá bien o no. La presentación, la verdad, es que es muy mona. Y una cosa que me gusta es que es de plástico, así que si se te cae no se rompe. Para empezar, parece básicamente como una base de maquillaje líquido. Y la verdad es que es bastante, bastante cubriente. Súper cubriente. Huele bastante bien. Lo que pasa es que es un tono muy clarito para mí. Yo creo que quizás ahora mismo que esté un poco más morena. Aunque no demasiado. Pero supongo que para invierno me puede venir bastante bien. A ver, el siguiente producto dice que es un tinte tanto para los labios como para las mejillas. ¿No? Ah, no. Este es un tinte solamente para las mejillas. ¡Uh, qué guay! Viene como una esponja. Me recuerda al borrador mágico este de L'Oreal, el de la antiojera. No sé si esto hay que apretar. Bueno, aunque ya tengo un poco de colorete, lo voy a probar. Que yo no sé si esto, al ser una esponjita, hay que apretarlo. ¡Uh! Y ese ruido. Pero esto, ¿cómo va? A ver, a ver qué sale. No sé esto cómo va. Ay, mira, empieza a salir. Pero salen muy poquita cosa. Son como tres puntos. Pero si es que allí no se ve. Pero aquí te tienes que echar, te tienes que tirar media hora. Y te voy a echar el colorete y te voy a tirar aquí la vida entera. Pues bueno, de aquí mientras me lo aplico para noche vieja, ya llego. ¡Hala! Además no queda muy natural. No, pero voy a echar el otro para igualar. A ver. Oh, es que parezco una pez. Mira. Parezco una pepona. De verdad. Dice, esto lo tiñe, esto lo tiñe. Toma. Bueno, parecía una pepona y me lo estoy quitando un poco porque era demasiado. Venga, va. Vamos a por lo siguiente. Aquí hay un lápiz que dice que es un gel eyeliner en color marrón. Uy, pero esto tiene brillantina. Por lo menos la parte de fuera. No sé. Tiene brillantina. Pero ¿y cómo te vas a hacer un eyeliner con brillantina? Nosotros luego hacemos un plano así, ¿sabes? Qué fuerte. La verdad es que no creo que lo vaya a dar mucho uso a no ser que sea una fiesta o que me haya vuelto un poco loca. Pero bueno, para probar, está guay. Creo que es el famoso tinte este que te lo aplicas y luego es peel-off. Pero lo mismo, como viene en coreano todo. Pues a ver cómo me entero yo. ¿Esto qué es lo que es? Yo creo que tiene que ser peel-off porque... ¡Uf! Se pega la parte de arriba. Bueno, yo esto lo voy a dejar secar unos minutos a ver qué pasa porque así tampoco puedo hablar mucho porque se me pegan los labios. Voy a esperar unos diez minutos a ver si funciona de esa manera y ahora vuelvo. La que estoy liando. Si intento hablar se me pega. Esto no se seca. ¡Horror, horror, horror! No me voy a quitar ya porque es que me da mucho asco. No duele, ¿eh? Pero me da asco hoy. Parece que me he echado los rotuladores estos fosforitos de subrayar. Pues... Oye, pues sí que se queda el labio teñido y el color que se queda es bonito. ¡Uy, uy, uy! Es un poco difícil de quitar. De quitar. Pero sí se quita. Y este, o sea, he visto bastante review de estos tintes de alisprey y esas cosas que a mí, a mí de alisprey no me gusta comprar cosmética. Pero la gente no era capaz de extenderlo bien y demás. Y este sí se extiende bastante bien. La verdad es que no he tenido problema. Y el color que queda me gusta. Bueno, pues ya me lo he quitado por fin. La verdad es que queda bastante bien. No transfiere nada. Se queda perfectamente en el labio tintado. Y eso sí me ha gustado. Y me gusta el color. Lo que no me gusta es el color de lo que es el producto. Y la sensación esos cinco minutos ahí de que no puedes hablar, que se te pega todo. Pero la verdad es que está guay. Eso sí, te deja los labios un poco más secos. Yo me lo echaría después un poco de gasolina o algo así. Pero me parece guay. Sobre todo para los días estos que va muy natural, que no te apetece llevar nada. Ni olvidarte completamente del labial. Puede ser una buena idea. Continuamos. A ver, lo siguiente es una caja que pone, que es como para las cejas, en color marrón. Y no sé qué más, porque como no lo entiendo. Ostras, esto es gigante. En comparación con este de Essence que yo utilizo, es enorme. O las coreanas tienen muchas cejas, o yo no sé. Espero que el cupillón es bastante gordaco. Yo creo que me voy a mandar toda la ceja cuando me lo aplique. Lo voy a intentar, lo voy a intentar. Me he echado el producto ese que habéis visto de Essence, que por cierto me gusta muchísimo. Y es súper barato. Que además de dar color, también las fijas. Así que me parece un producto súper, súper completo. Bueno, a ver. No sé cómo hacerlo para no manchar. Que me vuelvo rubia. Esto es demasiado. Es que parece que no tengo cejas, mira. No tengo cejas. ¿No tengo cejas? ¿Qué hago yo con esto? Para los carnavales. Me puedo ir para desmantarme perfectamente. Yo no entiendo a los coreanos. ¿Dónde voy así? ¡Qué lástima! ¡Ay, qué vergüenza! Bueno, yo no sé cómo vamos, pero por ahora lo único que me está gustando es esto, ¿eh? Vamos a seguir viendo. Esto dice que es otro tinte labial en color rosa. Pero este no es filof, es un pintalabio y jai, creo yo. Digo yo. Porque como también viene todo en coreano. Pues, ¿para qué lo va a poner en inglés? A ver, que nos enteremos el resto. ¡Uh! Parece, de esto de los laboratorios, parece que nos han currado el packaging que han cogido lo que tenían ahí después arreando que salga el producto, ¿no? Pero el color está guay. ¿Esto viene roto o es así? ¿Qué te pinta? ¿Así? Parece un palo de gol. El color mola. Pero es como súper, súper espeso el producto. Pero el color es bonito. Habría que probarlo. Lo que pasa es que no me lo quiero hacer justo después del tinte. A ver qué me pasáis, que yo estas cosas no las entiendo. Pero habrá que probarlo. Y otra cosa que viene, que mola, que yo sabía que venía pero no sabía de qué olor o de qué era, era esta mascarilla de estas que son de, como de, como de papel. Que te la pones por toda la cara y luego te la quitas, ¿no? Viene lo que es el papel totalmente hidratado. Y me ha tocado la de árbol de té. Creo que va a venir bastante bien para los granitos. La gente habla bastante bien de esta marca, pero no la he probado. Así que, en cuanto la pruebe. Os lo cuento. Lo siguiente que viene es una mascarilla para dormir para los labios. Una mascarilla de noche. La primera vez en la vida que veo un producto así. A ver, bote es bonito. Y trae también un aplicador. Que es como de silicona lengüeta. Huele bastante bien. Huele a fruta. Está guay. Lo probaré también. Esto me llama mucho la atención porque últimamente tengo los labios super secos. Y como esto funcione, va a ser un triunfazo. Pero vamos a ver. Y ya, lo que he estado dejando para el final y que me da más miedo, son las tiras estas famosas, negras, que te quitan todos los puntos negros. Y lo voy a probar en directo. Bueno, me voy a desmaquillar solamente la zona. Bueno, pues así de mona me voy a quedar durante 15 minutos. Y ahora cuando termine, os enseño el resultado. Bueno, pues ya han pasado 17 minutos y voy a ver qué tal esto. Creo que iba a ser como las mascarillas estas negras que te aplicas y se te queda realmente ahí todo. Pero no ha sido tan así. Me ha defraudado un poquito. Pero bueno. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os hayáis divertido tanto como nos hemos divertido nosotros grabándolo porque está ahí detrás de la cámara. Y nada más. Deciros que nos vemos cada miércoles en embotebote.com y cada domingo tenemos una cita tú y yo en este canal. Nos vemos en el siguiente vídeo.